Hola que tal, mi nombre es Julio Darwin, creador y fundador de Reinos Digitales y en esta Masterclass te voy a enseñar exactamente todo sobre Horma todo lo que tienes que saber, como vender, que es Horma, que es Hustlin, que es afiliado, que es coproducción, todo este video, esta Masterclass va a ser muy poderosa porque vamos a aplicar la teoría y la práctica a la vez es un video muy potente, muy poderoso porque muchas compañías y mucha gente te cobra hasta 100 dólares por darte esta información, entonces quiero que la comprendas, quiero que me ayudes con un like quiero que compartas este video a la gente que no sabe exactamente que es esta maravillosa plataforma entonces, esto es lo único que te pido, vamos a coger un blog directamente de Horma para que vean que este contenido no es que yo lo saque, no es que está en otro lado, no, no, no es un contenido que es directamente proporcionado por esta maravillosa empresa entonces vamos a leer, vamos a comprender y vamos a aplicar a la vez es un video muy poderoso, quiero que te quedes hasta el final porque quiero regalarte algo al final para que lo entiendas, para que lo comprendas, entonces quédate hasta el final entonces directamente estamos aquí en el blog de Horma y que vamos a ver en este video vamos a ver exactamente que es Horma y como funciona, que son los productos digitales quienes son los productores, quienes son los afiliados una opción más para empezar la coproducción, por qué trabajar en Horma principales herramientas y soluciones de Horma cuánto cuesta usar Horma, cómo registrarse en Horma, paso a paso por qué registrarse en la plataforma de Horma cómo comprar en Horma y en el mismo momento empezar con Horma exactamente es una más tecla totalmente completa voy a tratar de resumirlo todo por completo voy a darte mi experiencia porque llevo rato trabajando en esta plataforma Horma más de tres años trabajando, ganando dinero, viviendo de esta plataforma que es la mejor forma de ganar dinero por internet esa es la mejor forma, no es el trading, no es allá, no es criptomoneda, no, 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 no allá es inversión, allá tienes que meterle mucha, mucha mente aquí solamente tienes que invertir tiempo si usas la forma orgánica para vender o invertir exactamente capital que es la forma que yo utilizo para escalar la campaña para obtener mejores resultados que es publicidad directa en todas las redes sociales que es Pinterest, que es Facebook, que es Google, en todas las redes sociales entonces vamos exactamente que es Horma directamente vamos a ver exactamente que es Horma entonces Horma es una empresa global de tecnología con sede en Ásterdam, en los Países Bajos y oficinas en España, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido miren que Horma es una sede bastante mundial y global tiene sedes en muchos lugares y está avalada por muchos países entonces miren la importancia de esta maravillosa plataforma entonces se trata de la plataforma más grande y completa de América Latina para transformar a creadores en emprendedores hay más de 150 mil productos registrados 7 millones de estudiantes y ventas realizadas en más de 188 países mira como abarca Horma y mira que hay más de 150 mil productos registrados eso es una cantidad, o sea tú aquí puedes vender cualquier clase de productos de maquillaje, de textura, de bañil, de lo que sea si tú sabes cocinar de una manera extraordinaria puedes venir aquí a hacer el curso y exactamente pues vender ese conocimiento eso es para que tú te conviertas en emprendedor entonces sigamos con la presentación entonces si quieres saber exactamente que es Horma esto es Horma por dentro entonces como te dije vamos a aplicar la teoría y la práctica es que Horma, entonces cuando ellos se refieren que hay más de 150 mil productos en Horma, esta es mi cuenta, es una de mis cuentas donde yo tengo varios cursos de marketing de afiliados totalmente gratis o con un mínimo precio de 10 dólares porque es que yo no cobro por mi conocimiento yo les hago que ustedes paguen una mínima parte ¿por qué? porque así valoran más lo que yo les estoy dando por ejemplo este video más que todo puede valer mínimo 100 dólares este video que estoy haciendo ahora pero yo se los doy totalmente gratis ¿por qué? porque quiero que tú aprendas mucha gente te cobra por este video yo no, yo no ¿por qué? porque quiero que tú aprendas entonces, este video es bastante congruente porque no va a tener edición te lo voy a presentar todo así de una, sin editar ¿por qué? porque no quiero que esté con ese poco edición y que es un video súper lindo pero a la vez no te enseña absolutamente nada entonces, primero que todo este Horma, mire hola Reinos Digitales tu producto ya está listo y disponible para tu venta empezamos este es uno de mis productos que se llama marketing de afiliados uno de mis productos y productos totalmente gratis aquí enseña cómo hacer marketing de software que es el nivel más alto que hay en este momento que es venta directa y recurrentemente esto más que todo más adelante les explico cómo se hace pero si quieren saber más sobre marketing de software aquí arriba les dejo un video o aquí abajo en los comentarios en la descripción para que sepan más de este maravilloso contenido cuando dice Horma que tiene más de 150 mil productos directamente aquí vamos a la cuenta esa es la cuenta que yo creé que yo creé entonces vámonos aquí a mercado entonces vamos a ver exactamente qué cantidad de productos tiene Horma para que vean que esto es excelente es que me emociona cuando trabajo con usted y cuando le explico vamos a ver exactamente qué cantidad de productos tiene Horma cómo, qué productos tiene cómo se hace cuáles son hay de maquillaje hay de emprendimiento hay de hablar de cómo aprender a hablar inglés miren miren esta cantidad de productos que tiene Horma esto es maravilloso hay un producto que se llama repostería y decoración un producto excelente un producto bueno que ustedes pueden fácilmente promoverlo y afiliarste a este producto hay el negocio de las uñas que es un producto que te enseña cómo pues chichichichichichichichichichichit a las uñitas hay un producto que se llama afiliado de élite es un producto también que tiene que ver con marketing de afiliado este producto hace parte de seminario online que se llama Karen que se llama Boss Trading es una forma también de ganar dinero pero tienes que ponerle mucho conocimiento tener capital y perder bastante dinero este es un producto que se llama Riao seminario online es uno de los mejores productos que hay máquina de ganancia que es trading hay una cantidad hay una cantidad pues esto después se los explico pues esta temperatura esto se lo explico más adelante no se preocupe sólo voy a explicar yo todo en este vídeo entonces vamos a seguir con la presentación ya vieron que forma ya vieron que hay diferentes productos ya vieron que esto es maravillosamente bien excelente sigamos entonces hay que ver que esencialmente es una plataforma as in on totalmente integrada para crear hospedar y vender productos digitales ofrece todas las herramientas soluciones necesarias para emprender y escalar cualquier negocio si esa es una herramienta que se encarga primero tú de vender productos de otra persona segundo también puedes crear tu propio producto aquí puedes integrar o sea no tienes que comprar hospedales en ningún lado aquí directamente te dan tu página web te dan exactamente el mismo marketing también te dan también para que tú hospedes todos los vídeos que tú quieras pues si quieres operar más de cincuenta mil vídeos sobre tu curso lo puedes operar en esta plataforma aquí esto es maravilloso esto es supremamente interesante entonces sigamos con el vídeo entonces de forma resumida forma funciona de esta manera aquí viene lo bueno no se viene productor una persona que quiere compartir sus conocimientos en un área determinada crear un producto digital como un curso o un ebook exactamente que si tú quieres ser producto y si quieres escribir un libro pues puedes promocionarlo aquí en home así que si hace un servicio también puedes meterlo aquí en forma eso es supremamente sencillo si quieres crear un curso también donde se hace eso primero que todo como te digo esto es teoría y y acción a la vez entonces vamos a producto y aquí donde dice es donde dice registrar producto aquí exactamente puedes registrar tu producto si es un ebook si es un curso digital si es otra cosa que tiene que ver con tu con tu con tu ciencia con tu estudio con lo que tú sabes con tu talento puedes registrarlo aquí en forma por eso es que dice productor crea crea y vende debes crear todo conocimiento albergarlo en una información sea libro o sea y bus a servicio y absolutamente debes ponerlo aquí porque es gratis es gratis es gratis esto es totalmente gratis pero eso es que me emociono tanto porque esto es algo maravilloso de que pagar nada obvio si tiene que pagar una vaina cosita pero más adelante les digo cuál es entonces aquí hay cuatro cositas que deben tener en cuenta que están las preguntas y respuestas entonces aquí puedes crear una comunidad pública contenidos frecuentes para tus suscriptores puedes cobrar una membresía por todo el contenido que tú hagas también puedes crear un curso online clases en un ambiente seguro aquí pues tiene un hospedaje hospedaje ilimitado pues claro también una suscripción para un curso online diaria de miembros o un ibook un archivo pdf o ipu también puedes crear un evento exactamente puede crear un evento donde pues pues hace un evento y los cobra directamente con forma y forma se encarga de la distribución de los afiliados y de todo esto es maravilloso entonces aquí también dice otro formato elige a continuación entonces entras para eventos presencial aplicación para teléfono celular podcast y audio voz imagen foto archivo para descargar programa para descargar código fuente cupón de descuento audio música película y escrita o sea tiene todo si quieres crear una película y quieres venderla directamente con forma o que haga una suscripción con forma aquí tiene todo esto es más que todo un netflix esto es interesante entonces vamos a seguir porque si no se nos hace este vídeo larguísimo entonces miren que esta información es bastante buena esta información es maravillosa si quiere también saber sobre un curso gratis que tengo por abajo de un curso gratis si quieres saberlo si quieres si no pues sigue este tutorial totalmente gratis no sé afiliado persona con la buena capacidad de relación facilidad para hacer ventas ayudan a divulgar y vender este producto a cambio de comisiones o sea tú también puedes ser afiliado si no quieres creador ser creador de producto que es este puedes fácilmente ser afiliado por ejemplo vienes a este producto vienes a este producto está filias y como se filia es facilísimo es facilísimo o sea si tú quieres vender ese producto la filia es totalmente fácil sin tanta pendejada como decimos aquí en colombia está la filia de manera sencilla facilísimo no tiene que complicarte la vida para afiliarse a este producto entonces directamente aquí está filia aquí está filia se a este producto como esa filia vamos para que caiga la página porque como estoy grabando en muchos lugares transmitiendo este vídeo en muchas partes entonces está la página un poco lenta entonces aquí directamente aquí dice ya yo soy afiliado este producto porque esto es un nicho bastante bueno bastante bastante potente entonces aquí te viene a acceder a los online aquí dice pues afiliate pues nos afilia y punto y ya y aquí te dan todos los los links ya más adelante le explico que es un host link entonces no se preocupen no se esperen que todo esto lo voy a explicar a detalle entonces vamos a seguir con la presentación entonces el consumidor alguien que está buscando conocimiento puede comprar el producto digital en nuestra plataforma es decir tú puedes vender este producto o si tú quieres un producto de aquí de esta plataforma tú puedes también comprar tu producto aquí directamente dice comprar ahora compra el producto te dan acceso a este producto y absolutamente puedes directamente consumir el producto y si quieres aprender exactamente cómo hacer un negocio real inestable de uñas o de marketing de afiliado o de negocio o de finanzas o de la palabra lo que sea depende del curso que tú quieras pues pues consumir y aprender esto es totalmente mire eso es poderosísimo entonces sigamos con la presentación entonces aquí dice una parte muy buena que dice entiende el funcionamiento de forma productor aquí enseña paso a paso y vamos a leerlo con ustedes para que vean disculpa ver exactamente qué forma no sé productor elige algo que sabes y te gusta hacer es obvio si tú sabes un conocimiento debes elegirlo y es algo que sabe y te gusta hacer crea un producto aquí directamente también te da un curso gratis para crear un producto y si quieres saber exactamente cómo crear un producto pues dígame dime yo te enseño exactamente cómo crearlo entonces regístralo y define su formato sube lo a la plataforma aquí te da el hosting para que lo suba lo subes a esta plataforma y ya no tiene que hacer más nada promocionalo ya más adelante te voy a enseñar cómo promocionar tu curso existe en muchas maneras pero las mejores son modo orgánico y modo pago el orgánico pues no gasta dinero pero si gasta tiempo en creaciones de publicidad en creación de muchas cosas y este modo pago que directamente pues con campañas publicitarias para escalar ese es mejor porque tiene que tener capital pero escala tu producto a un nivel inimaginable realiza ventas revisa tus ingresos ya esto es facilito entonces vamos directamente con el afiliado regístrate a la plataforma y crea tu perfil puedes registrarse totalmente fácil es como te creas una cuenta en facebook te da una cuenta gmail tu nombre tu contraseña y punto ya encuentra los productos con los que te identificas o sea si tú tienes un nicho en youtube en cualquier lado o persona que quieren aprender a cantar y tú eres cantante entonces busco un producto de canto y promocionalo ya que hay otra evalúa su puntuación y brumpe ya les explico qué es esto parcero directamente que es la puntuación la puntuación y gesto es un 5 es decir que mucha gente que han comprado este producto han calificado de este producto de manera extraordinaria si me entiende entonces es un producto bastante bueno porque tiene buena puntuación ya tienes estudiantes que han calificado este producto bien y que es brumpe aquí se dice que es que es brumpe entonces qué es eso entonces fácilmente es esto me dirán ay julio qué es eso azul no sé qué es eso explícame por favor ya te explico brumpe exactamente es es esto que es la calificación no del cliente sino la calificación exactamente de la persona de racco de la persona o sea no de la plataforma la plataforma también se hay que revisar todos productos y un producto que está de buen audio de buena calidad donde la plataforma te da una calificación si va un producto de 91% significa que es una calificación extraordinariamente bien porque una calificación excelente y que tiene buena calificación la plataforma lo considero que es un es un producto que está que tiene buen audio que tiene buen vídeo y todo sigamos aquí con la presentación entonces afiliate al producto ya te dije cómo afiliarse aquí directamente en este botón divulgar o realiza ventas recibe el valor de tus comisiones tú no pues si tú no quieres ser creador pues afiliate un producto y punto recibe pues tus comisiones entonces consumidor pues el consumidor bastante fácil hacer a nuestra plataforma busca producto y elige el que más te interesa o llega al producto que quieras a través de un link de divulgación que eso lo hacemos nosotros los afiliados analiza las informaciones de productos las evaluaciones del otro cliente añade el producto a tu carrito de compras crea una cuenta de comprador a forma o inicia sesión que si ya tienes una comprueba tus datos personales de pago finaliza la compra y accede a su producto o sea eso es totalmente fácil porque solamente comprar a hacer crearte una cuenta hacer a producto pagar y punto entonces vamos directamente entonces que son los productos digitales como le dije está más teclas te voy a enseñar todo todo sobre forma entonces es una más tecla que mucha gente te cobra 100 dólares no es totalmente gratis porque es información que es gratis yo no sé por qué la gente paga por cosas que son gratis yo pago por una asesoría pago por algo que no está en internet pero por algo que es gratis que está bien ordenado directamente un blog de forma o varios vídeos de youtube hay gente que paga por esto no 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 sigamos entonces que son los productos digitales para entender mejor cómo funciona forma primero necesitas saber qué son los productos digitales entonces los productos digitales o infraproducto que mundialmente como se conoce son contenidos creados en diferentes formatos virtuales y que se distribuye en internet es decir no son productos físicos no son productos físicos entiendenlo aquí no estamos vendiendo licuadoras televisores no 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 son productos que exactamente todo se maneja vía digital vía internet que se puede consumir desde celular de la aplicación desde cualquier parte entonces estos son los productos digitales los cursos online y los ebooks son buenos ejemplos de productos digitales pero no hay una pero hay una infinidad de posibilidades existe eventos existe ivo películas de carga códigos fuentes página web todo entonces gracias a su beneficio este tipo de producto ha ganado mucho espacio en el mercado en primer lugar los infroproductos permiten aprender sobre diversos asuntos sobre cualquier parte del mundo y con una mayor autonomía es decir uno si quiere aprender lo que sea lo busca por internet busca la información compra la información y si tú estás en la playa estás en singapur en venezuela en cualquier lado del mundo pues en la piscina puede leer el producto o escuchar el audio por ejemplo este vídeo de youtube es un producto digital porque estás escuchando este este vídeo en cualquier lado puede estar en cualquier puede estar escuchando esta valiosa información entonces además son una gran oportunidad para emprendedores a causa de su alcance geográfico y principalmente porque en este modelo de negocio es posible escalar los beneficios como te lo dije anteriormente este negocio tú lo puedes escalar a niveles exponencial proporcional es un negocio bastante bueno bastante obvio bastante poderoso sigamos entonces tipos de productos aquí directamente lo que te explica anteriormente los tipos de productos que hay pero te lo voy a recordar este vídeo más que todo es para que lograr dos veces uno para que te pongan la información y otras para que mire la información y hagas lo que yo te digo y para que tengas una gran capacidad de red en tv para que te quede grabado entonces tipos de productos actualmente en forma es posible crear comercializar varios tipos de productos de infroproductos como esto y como te lo dije anteriormente cursos en vídeo clases archivos y programas para descargar aplicaciones imágenes podcast y audio y audiobooks si tú quieres tener un podcast aquí un audiolibro pues los montes en forma y ya la persona lo descarga y lo escucha donde quiera porque esto es maravilloso esto lo puede escuchar y hacer donde la persona quiera entonces también es posible crear clubes de exclusión para ofrecer contenido exclusivo a sus miembros que pagarán un valor determinado periódicamente en forma cuentas con muchas herramientas y soluciones integradas para crear tu producto digital hospedarlo en un área de miembros y venderlo es algo tan elegante que si tú quieres tener un plan de suplicación sobre cualquier producto sobre cualquier sistema pues lo puedes crear aquí en home en home puedes tener y cómo funcionan los pagos muy bueno puedes pagar desde cualquier moneda argentina perú colombia ecuador te dan los balotos te dan todo para que lo pagues de modo contado de modo de pago en tu tarjeta de crédito todo eso es maravilloso lo bueno que tengo que también los productos de home te ofrecen una garantía es decir te ofrecen exactamente un tiempo para devolver el producto o sea que es así si a ti no te gusta el producto tú no pierdes dinero pide la devolución te devuelves dinero y punto eso es lo bastante genial de estos productos entonces quiénes son los productores aquí te explican exactamente nosotros los productores o sea yo que soy productor pero si tú quieres ser productor también lo puedes hacer quiénes son entonces ahora sí ya sabes que es forma y entiende lo que es un producto digital llegó el momento de averiguar cómo entras tú en este mercado bien te acuerdas de que entre te acuerdas de que antes te contamos sobre los tres papeles que puedes cumplir en forma pues bien para trabajar con productos digitales básicamente tienes dos opciones ser productor o afiliado como te lo dije anteriormente como hemos dicho los productores son creadores de contenido digital dominan un asunto en un determinado nicho de mercado y crean productos para compartir su conocimiento con más personas un ejemplo son los profesores online que crean cursos vídeo clases y también los influencers digitales es decir un probó un profesor cuando crea su vídeo clase con un profesor de alguna institución alguna parte o cobras por ella o no cobra por ella pero eso es un ejemplo clásico lo que somos nosotros lo que son los cursos digitales entonces aquí vamos a leer más información quien puede convertirse en productos digital cualquiera muchachos cualquiera que puede convertirse en productos digital tú yo cualquiera que tenga un conocimiento o que tenga una habilidad y quiere venderla puede convertirse en productos digital hasta aquí en youtube también también puede convertirse en 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 productos digital no sé cualquiera entonces puede parecer chiclete pero la verdad es que cualquier persona con conocimiento sólido un asunto puede convertirse en productora digital basta con que pueda producir su material y sepa usar internet es diferenciar para alcanzar el éxito está la persistencia el aprendizaje constante la organización el compromiso con su negocio eso sí si tú no tienes presidencia si no tienes organizado tu material tu conocimiento entonces no pueden meterte en este sistema porque esto para personas que quieran que quieran ayudar a otra persona y que también que quieran aprender un tema en particular esos son más que todos los productores todo lo que te dije anteriormente entonces vamos vamos a ver exactamente qué son los afiliados que también yo soy afiliado yo promuevo productos de comética productos de animales productos de maquillaje también tiene que ver con la comética productos de lavadora productos de electricidad todos los productos de marketing digital productos afiliados todos los promoción entonces que son los afiliados otra de las claves para entender cómo funciona forma tiene que ver con los afiliados que a diferencia de los productores son personas que ayudan a promocionar productos en internet y reciben comisiones por cada venta realizada ya tú recibes el 30 el 50 el 60 hasta el 80 por ciento de comisión por cada venta que tú realizas que otra plataforma te da esos beneficios que otra plataforma esto vende un producto en cualquier algo que recibe máximo un 5 por ciento de comisión no hay que recibe hasta el 80 por ciento de comisión entonces como afiliado en forma puedes elegir uno o varios productos para divulgar entre miles entre miles entre registrados en nuestra plataforma la idea es que te afines a aquellos que tienen que ver con tu público o con los cuales te identifica en fácilmente sea si tú eres cantante y tiene un público bastante amplio de canto no le va a ofrecer un producto de cosmética no 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 si tú eres cantante tiene una gran público comunidad de canto ofrece un producto de cómo aprender a vocalizar de cómo aprender a cantar porque porque está afín tu público con el producto no le digas otro producto otra cosa entonces descubre la ventaja de ser afiliado en forma aquí tengo varias ventajas la plataforma también da varias ventajas para que va como es esto de genial no sé no hace falta que tengas un producto propio para empezar a vender no como tenía puedes empezar a vender como afiliado no necesitas tener un sitio web a pesar de ser muy recomendable ya que puedes divulgar el producto en otros medios como por ejemplo la red social es decir tú para promocionar un producto forma también te da el sitio web no tienes que tu crear un sitio web para promocionar un producto de otra persona o tuyo forma de absolutamente todas las herramientas pero si quieres instalar algo más avanzado que es lo que yo pues hago una cookies un business de facebook obvio si necesitas un sitio web o una página entonces todas las ventas son rastreadas y las comisiones son procesadas automáticamente por forma en el momento de la venta así que no tienes que preocuparte por eso como te lo dije anteriormente aquí maneja forma maneja cookies que cuando tú le das al linda afiliado que tú mandas o al linda afiliado de tu producto digital forma trae esa venta es decir que si la persona no compró y si no en 30 días forma sabe que esa venta viene por tu linda afiliado no por el linda afiliado de otra persona que tenga en cuenta eso no sé en el mercado de afiliación forma hay productos que hasta un 80% de comisión para afiliado lo que te dije anteriormente adquiere hace hasta un 80% de comisión con afiliado quiero que me comente exactamente qué está apareciendo esta clase esto lo hago por ti para que aprenda para que comprenda qué forma para que vea exactamente cómo funciona como promoverlo para que hay gente que sabe o sea está en forma pero no sabe qué es no no debe de informarse debe aprender debe practicar día a día lo que es esta maravillosa plataforma entonces según con una carrera en la en el universo digital quieres rentabilizar tus redes sociales y tienes talento para la venta la afiliación es una excelente oportunidad para empezar en el mercado digital y me entienden esto es facilísimo esto es fácil de empezar esto es algo elegante algo bacano sea esto es impresionante entonces hay noción muy importante que son la coproducción la coproducción te voy a explicar santamente qué es antes de ver la presentación una coproducción exactamente es ver supongamos que tienes un hermano y sabe cantar esa morena que me entusiasma cuando me mira y tu ves que esa persona tiene un canto sabe cantar que una vocalización excelente entonces tú le dices hermanito yo sabes cantar yo me encargo de la distribución de tu producto de subir tu producto en una plataforma de venderlo y tú me das un 20% de comisión y tú te ganas respecto de la en la comisión y yo lo vendo y también vamos a tener afiliados que vendan tu canto y es tu hermano claro que sí mi voz es excelente vamos a hacer la producción tú te encargas de todo y puedes tu producto en un hosting en un hospedaje que te da forma que son los productos de coproducción se me entiende eso es maravilloso entonces vamos a leer sin duda cuando hablamos sobre qué forma y presentamos las alternativas para trabajar en la plataforma no podemos dejar de apuntar una figura también muy importante los coproductores entonces estos profesionales trabajan junto con otros creadores de contenidos para para sumar experiencia y conocimiento aprender a lanzar productos e incluso dar los primeros pasos en el mercado en forma puede usar este sistema de colaboración con la ventaja de tenerlo todo automatizado así las comisiones de los coproductores están aseguradas con bases de de lo establecido con el producto previamente o sea trabaja de con trabajar en una agencia de coproducción o tú crear una agencia de producción es lo mejor que puedes hacer porque puedes monetizar el conocimiento importante de otras personas esto es excelentísimo eso es lo mejor que puedes hacer entonces por qué trabaja en un mando sativa y si es solamente porque trabaja en un man pero vamos a ver exactamente forma en la plataforma con todo lo que necesita para crear tu negocio digital acelerar tus ventas gestionar tu resultado y crecer el resultado con herramienta creada para automatizar los procesos de publicación distribución y pago puedes enfocarte en lo que realmente importa desarrollar un producto de calidad o escalar tus ventas todo esto sin pagar cuotas ni tasas de adhesión así es puedes registrarte gratis en nuestra plataforma tener a tu disposición todas las soluciones integradas y pagas sólo cuando venden forma lo que es exactamente una maravilla puedes tener tu conocimiento esperado puedes tener tus páginas de venta puede automatizar procesos pues tienen tú en mi marketing puedes tener todo una agencia de coproducción una agencia de afiliado puedes crear tu propio producto puedes escribir tu libro todo el libro todo esto es excelentísimo por eso es muy importante en lo que es forma y puede trabajar en ello entonces principales herramientas y soluciones de forma entonces algunas herramientas te voy a dar aquí pero forma exactamente está actualizando la herramienta y está creando mucho más entonces se está volviendo maravilloso entonces ya hemos hablado de qué es forma y cómo puedes emprender usándola probablemente ya tiene una idea de cómo te gustaría empezar pero te quedan algunas dudas sobre si realmente nuestra plataforma es la mejor opción ya yo te dije que sí por eso ahora vamos a presentarte una lista de las principales ventajas para tu negocio tu cliente y más abajo te damos una información sobre algunas de ellas así que no te pierdas nada entonces primero que todo hay todo para crear desarrollar hospedar y vender productos digital lo que te dije anteriormente con seguridad porque tenga hasta siete días de garantía a la persona que compra entonces cuentas con post país un sistema de pago seguro que te permite vender a todo el mundo o spy que es en un tema de pago que se adapta a cualquier parte del mundo es decir que si tú mandas el link a un argentino el país se encarga de tener métodos de pago argentino no si tú eres de colombia colombiano sino argentino si tú lo manda a un peruano a su país se encarga de tener métodos de pago peruano así tú lo manda en línea de colombia eso es interesante entonces entrega de contenidos automáticas en forma club nuestra área de miembro completa es decir de que tú no tienes que estar pendiente nada si tú vendiste el producto ya ya lo entregaste de forma se encarga de entregarlo le manda el acceso de todo no tiene que estar jodiendo con nada si me entiende esto es maravilloso entonces es asignación de comisiones de venta automática el afiliado tiene que solamente poner gente al producto ya forma se encarga de distribuir la comisión por coma tiene un sistema de cookies inteligentes inteligente y me entiende asignación de comisiones por venta herramientas para medir gestionar tu mejor opción sea te voy a mostrar las herramientas aquí directamente vámonos aquí herramientas aquí y te voy a decir exactamente cuántas herramientas tiene forma para que tu negocio cree que para que esté automatizado esto es supremamente genial esto es maravilloso esto es poderoso esto es algo que nadie en ninguna otra plataforma te lo da esto es elegante por ejemplo mira creador de página web maravilloso credenciales de forma crea y gestiona tus nuevas credenciales o las que ya tienes para conectar tus aplicaciones eso es como sapiens email marketing gratuito allí puedes hacer email marketing gratuito a diferentes productos diferente gente todo esto es elegante envió tu informe recibe un informe sobre tus actividades de forma por email callavi que ya vi otra plataforma como forma pero está integrada con forma directamente también venta de cursos pero con una interfaz bastante obvia webinar aquí puedes crear tu webinar para venderlo no tienes que comprar otro webinar o sea te estás ahorrando una cantidad de plata entonces administradores de link reduce personaliza y añade parámetros de campaña a tu delance ya tú has escuchado de bitlink has escuchado de muchos acortadores de línea es decir si ves un link larguísimo que hace forma ponerlo chiquitico para que tú lo compartas en cualquier lado entonces apariencia de la página de de pago forma se adapta a tu a tu personalización se adapta a todas las cosas de pago que tú creas entonces esto es bastante maravilloso central de colaboradores si tú tienes una empresa grande pues tiene tu central de colaboraciones aquí en forma esto es maravilloso puedes darle permiso a diferentes conceptos que tuviera supongamos que tú quieres que una persona que se gestione la venta que le da los permisos que tú quieres a esa persona para que tiene la venta y ya configuración de pago aquí configura todos los tipos de pago que existen coproduce de lo que tenía anteriormente dan tu hospedaje para que metas productos de otras personas y tengas tus propias coproducciones embudo de venta aquí puedes formar una secuencia de precios más automatizada la comunicación con el cliente esto es maravilloso mira gestión de auto automática de contacto host link host has crear formulario para conocer la opción para clientes sobre tu producto programas de afiliado material de divulgación integraciones pieces de seguimiento o sea los pieces de seguimiento es para tu automatizar todo y para tu rastrear dónde están las ventas dónde está tu cliente quien compra más quien compra menos te da para integrar el piece de seguimiento aquí directamente esto es maravilloso antes de que todos quiero decirte que abajo tengo un curso totalmente gratis sobre hormas sobre también marketing de afiliado y marketing de software si tú quieres verlo pues puedes ir abajo también tengo una serie de vídeos que te explico más a detalle todas estas herramientas entonces web hot app y notificación de configura integraciones externas y avisos de ventas con la con la happy de hormas esto es maravillosísimo esto es elegante entonces sigamos entonces pueden ver que esto es algo que tiene forma y que es algo que es interesante para cualquier persona empezar en esta maravillosa plataforma entonces si quieres saber cómo vender de forma orgánica y de forma paga pues abajo hay varios vídeos que te enseño cómo vender de forma paga y de forma orgánica entonces por eso es que eso no es todo miren aquí porque tus clientes también cuentan con muchos beneficios al comprar un producto en home man playas de vídeo propio con resolución con resolución optimizada posibilidad de introducir anotaciones en los vídeos para mejorar el proceso de estudio acceso a materiales complementarios vídeos y textos participar de comodidades exclusivas en apple de host peat esta es la aplicación pues de forma es su título con diversos idiomas acceder a las clases en varios dispositivos incluso en la tv acceder al contenido office usando hormas pibes obtener un certificado cuando el curso termine o sea aquí puedes exactamente hacer todo si tienes un comprador puedes ver tu vídeo bien elegante con sus títulos con elegancia chiquitico optimizado para 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 que tenga capacidad también con tu internet si tienes un internet malo pues forma lo ponen más chiquitico entre 60 para que lo veas exactamente y puedas verla puedes descargar tu vídeo y verlo también sin internet esto es totalmente elegante vamos a hablar del sistema de pago de home man que se llama host pay el sistema de pago de home man con millones de transacciones realizadas en todo el mundo host pay es un sistema de pagos desarrollados para para forma exclusivamente para negocios digitales una de las grandes ventajas es que permita hacer ventas en todo el mundo en cualquier país y en más de 12 monedas y recibir los valores de tu moneda host pay ofrece diversas opciones de pago con tarjeta de crédito paypal google pay débito bancario entre muchas otras además de medios de pagos locales como baloto oso en siguito pago efectivo etcétera que te pueden convertir más y transmitir más confianza a tu cliente sea lo que te explica anteriormente ya tú manda un link en otro país y se acomoda al país y la persona puede pagar como sea son interesantes entonces tu página de pago personalizada aquí exactamente puedes crear también tu página personalizada con dibujo con elegancia con todo lo que tú quieran para que la persona le tramita más seguridad y para que puedan comprar es totalmente elegante entonces la solución apariencia de la página de pago es ideal para darle a tu check out check out es la página de venta la identidad visual de tus productos y tu marca así tus clientes van a reconocerte a la hora de pagar y no perder y no perder venta entonces por ejemplo puedes añadir el logotipo de tu página imágenes vídeos sello de seguridad que muestran que tu producto vale la pena incluso testimonio de tus clientes entre muchos otros elementos de personalización atención no pagas nada por usar esta herramienta que me da risa esto es maravilloso forma espérate de la aplicación de forma que te informa cuando hace venta cuando más en venta también es como es como un netflix puede ver también tu curso ahí puede también crear vídeo para que otra persona y audiencia lo vean eso es como un youtube excelente entonces o mes pelle en la aplicación de forma que te permite ver cómo evoluciona tu negocio siempre que quieras esta apete ofrece visualización de información de tus compradores ingresos y crecimiento de las ventas más auto autonomía para administrar tu negocio usando el de el celular para tomar decisiones importantes como aprobar o no aprobar los afiliados también es totalmente gratuita también está en apple y en play store ya esto es totalmente maravilloso esto es algo que ninguna otra plataforma te da gratis 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 entonces aquí directamente también está en el área de miembros exclusiva que es que es otra herramienta indispensable para entender cómo funciona forma es forma club no traería de miembros exclusivas un espacio para entregarles todo el contenido a tu alumno o para que lo vamos a matarte exactamente dónde está porque te dije que este vídeo es exactamente todo lo que tú quieres aprender sobre forma entonces vamos a ver soy productor soy productor productora aquí pues puede aparecer a forma club de uno de mis cursos digitales porque yo tengo varias aquí también puede llevar las cuentas de forma si me entiende puede crear una cuenta para tu producto puede crear una cuenta para ser afiliado puede crear una cuenta para coproducciones para que tenga todo ordenado ordenado puedes crear una cuenta para ti personal puedes crear una cuenta también para para gestionar la empresa todo por ejemplo aquí vamos a entrar aquí al hallmark club vamos a entrar vamos a entrar aquí editar para que entre solamente para que entre entonces vamos a buscar hallmark club esto es maravilloso está el panel está los links de divulgación está absolutamente todo esto es algo que ninguna otra plataforma te da de modo gratuito tiene que pagar miles y miles de dólares para hacer a todo este conocimiento y a todas estas de esta esta plataforma entonces vamos a entrar a hallmark club esta área de miembros que aquí directamente en hallmark club que es todo lo que lo que para que tú puedes coloque tu curso para que tú coloque tus vídeos todo está aquí en hallmark club no sé miren que esto es totalmente maravilloso es totalmente accesible aquí arriba aquí arriba también te dice que accede a tu hallmark club mira hacia tu área de miembro y listo se abre una una pestaña dice club.jorma.com o sea eso es totalmente maravilloso aquí puedes crear tus vídeos puedes crear hasta diez mil vídeos y montarlo aquí en hallmark club no te van a cobrar absolutamente nada por montarlo ni por capacidad ni por ni por duración ni por ni por peso no 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 es totalmente gratis entonces maravilloso esto solamente te lo da hallmark esto para que entiendas esto mira hola lo vemos en cámara mesa total tres conclusión progreso aquí directamente te activan el contenido por un grupo usuario comunicado comentarios informes ventas configuraciones todo lo que aquí pues el contenido puedes crear puedes subir tus vídeos tu contenido ordenarlo puedes colocar un módulo así como crear las clases una por una eso es totalmente fácil entonces esto para que vean la venta de home by club fácil fue contenido separado por módulos espacio para comentarios registro de estudiantes soporte al comprador personalización de diseño con compra con un solo clic sea es algo maravilloso e indispensable para cualquier persona y para cualquier creador entonces vamos a ver exactamente que son los links de divulgación y los host links entonces los links de divulgación host links son una herramienta que permite rastrear el origen de las ventas y enlazarla a los afiliados de forma segura garantizando que reciban sus comisiones correctamente por otro lado host led es una herramienta que registra informaciones estratégicas sobre sus potenciales clientes con país de origen o dispositivo y navegador utilizado lo que permite dirigir las campañas considerando las características de tu list presenten informes de list y de afiliados en tiempo real impulsando la creación de estrategias basadas en datos valiosos por ejemplo que son los host links es fácilmente pues vamos a ver entrar un producto supongamos que estás en este producto de cosmética vamos a ver aquí en mercado vamos a entrar a un producto de cosmética para que sepan exactamente que es un host link y todo o sea aquí te estoy enseñando todo esta clase exactamente te la cobra yo sé que te la cobra cualquier persona te cobra esta clase porque es una masterclass bastante potente bastante obvia pero que te enseña a divulgar todo tu contenido por ejemplo aquí tenemos un curso que se llama 150 recetas fitness entonces miren que este curso bastante bueno nos vamos a entrar exactamente aquí para que vean que son los host links y el link de divulgación para que aprendan para que sepan exactamente que es y para que les vaya bastante bien entonces vamos a entrar a este link que es bastante bueno entonces vamos a entrar para que cargue esto es maravilloso entonces si quieres saber más sobre eso abajo tengo un curso totalmente gratis que te enseño todo entonces aquí te voy a decir cómo afiliaste para que aprenda entonces aquí te dice afiliate ahora entonces vamos a ver aquí te da 60% de comisión le da aquí leí los acuerdos de comisiones le da si quiero ser afiliado y punto entonces vamos a acceder a los links de divulgación entonces vamos a ver qué es un host link esta es la página de venta página de venta de 12 dólares página de estos son los host links todos estos son los host links esto esto los links para afiliados link de divulgación host link son los host links que crackean tus ventas son los links que hacen que tú vendas y que hacen que joma te de tu comisión exactamente este host link si tú lo copias este rastreo aquí cuando la persona entra se copia un código un código a ese computador para rastrear la comisión para que tú recibas la venta si me entiendes mire muy bien mire que el host link cambio cuando el host link cambia este link no te da la venta no 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 te da la venta es este host link que craca la venta mire que el link siempre cambia vamos a copiarlo otra vez vamos a copiarlo no es el mismo entonces vamos a copiarlo otra vez miren miren que cambia miren miren vamos a copiarlo para que vean que esto cambia miren que este link este es diferente este es el link que cargue a tus ventas entonces si le damos aquí o la persona le da cría que tú le mandes este link hay que entender que el link cambia y ella automáticamente se instaló una cookie en el computador para carguear tus ventas si la persona pues hace la compra en dos o en cuatro días entiende bien esto entiende bien esto entonces sigamos con la presentación entonces tiene bien esta línea que cargar tu venta lo copia desde aquí no el link que tú pega aquí que le ha escrito no 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 este es elige que le va a mandar a tu posible comprador a tu cliente para que crea que tus ventas si me entiende entonces comprendido eso sigamos con la presentación si quieres saber más sobre este tema abajo te dejo un link para que aprendas mejor entonces vamos directamente aquí gestión automática de contacto list voz aquí más que toda la última herramienta de la que vamos a hablar aquí que la gestión automática de contacto la solución perfecta para segmentar tu lista de email de acuerdo con las acciones de tus clientes o potenciales compradores en el momento de la compra entonces algunas de las principales segmentaciones para mejorar las ventas son la recuperación de compras canceladas y los carritos abandonados además también es posible organizar tu contacto considerando otros tipos de acciones como la evaluación que hacen de tu producto la gestión automática de contacto se puede integrar a diferentes proveedores de email como clips en my chin active campaign y respond que es y pronto entre otros exactamente estos son email marketing que gestionan contacto esto es maravilloso porque aquí o más te permite gestionar todo tipo de contacto y para que tu negocio crezca y para que tu negocio pues avance entonces vamos a ver lo más importante que yo que tú me vas a decir julio tú me dijiste que al comienzo forma tiene un precio pues vamos a decirte qué precio tiene forma y cómo gestionarlo entonces cuánto cuesta forma entonces como has visto a lo largo de este de este vídeo o de esta masterclass entonces como es una plataforma con mucha herramienta gratuita para tu negocio digital puede crear tu tu cuenta registrar tu producto y empezar a usarlo todo sin pagar así es como más sólo gana cuando tú vende nuestra filosofía es dando y dando hay tarifas para ventas realizadas que varían según el precio del producto y la moneda de compra como demostramos en la tabla de comisión es decir aquí tú pagas es cuando vende si tú no venden toda estrategia montada no paga nada es totalmente gratis pero si tú vende pagas una cierta comisión entonces vamos a ver valor de producto euro moneda brasileña y dólares entonces más de 15 dólares aquí está la moneda brasileña que 10 aquí está otra moneda que es 5 dólares aquí está el euro aquí está el brasil y la otra moneda vamos a hacerlo con este entonces vamos a suponer más de 15 dólares pagan una comisión tarifa de forma de 9 o 0,50 por ciento de centavos se me entiende entendiste entonces vamos a ver aquí además cada vez que retiras tu dinero de pagar una tarifa de tres euros y siete euros supongamos que tú retiren dos mil dólares para una tarifa de 7 dólares con 50 centavos o si o siete dólares o siete euros si me entienden entonces este cuadrito es muy importante vamos a acercarlo para que vea exactamente qué es para que vea exactamente cómo es porque este cuadrito es lo que tú pagas con más por eso tú pagas un mes cuando vendes esto es interesante porque tú vas a pagar aquí es es cosas que no has hecho cosas que no han tenido ingresos y no cuando vende entonces esto es importantísimo siempre aquí está las tarifas de comisión por el dólar la misma de comisión por otra moneda la tarifa de comisión brasileña aquí está el dólar 15 dólares por pagar un 9,9 por ciento será 50 o 0,50 centavos esto es importantísimo esto pues lo pueden leer y lo puede después comprender entonces exactamente te voy a mostrar cómo registrarte en forma y es bastante sencillo es pues así quieres registrarte en forma crea tu cuenta en forma aquí en este link pues aquí te creas tu cuenta en forma es bastante sencillo puedes poner tu correo poner tu contraseña y listo es sencillísimo eso no tiene dos cosas del otro mundo entonces esto es otra cosa que debes entender que debes comprender que para registrarse en forma es totalmente sencillo y para vender en pelón y si quieres vender productos de otra persona es bastante sencillo también te registra en forma pues le das aquí en en ser afiliado como te mostré con este producto entras a tu a tu host link y promueve el producto con este host link como te lo expliqué anteriormente eso es totalmente sencillo entonces lo que yo te digo ahora que es el momento de pensar en forma o sea no tome no te tome más tiempo abajo te dejo un link para que entras a forma para que entres también a este blog a este artículo y también abajo te dejo los links de todo lo que te dije anteriormente este tutorial es totalmente completo si quieres pues si quieres aprender a cómo vender pues te voy a hacer otro tutorial también completo de con este tiempo pues te voy a enseñar exactamente a cómo vender de modo orgánico a cómo vender también con publicidad online todo te lo voy a enseñar gratis obvio que si quieres una asesoría mía o algo más personalizado o más avanzado pues escriba aquí aquí abajito y te enseño absolutamente todo pero antes de irte no creo que te vayas quiero que abajo abajo aquí abajito te dejo un videíto también de forma que te enseño también a cómo vender también en forma con publicidad online para que aprendas mejor para que aprendas a este canal es dedicado para este tipo de negocio esta es la mejor forma de ganar dinero por internet entonces un gusto hace que te vaya abajo abajo en vídeo abajo en vídeo pero míralo míralo esta más tecla pues totalmente paga esto te lo enseño solamente yo aquí abajo en vídeo entonces